Damas y caballeros de rícolas y alienígenas recibamos con un poderoso aplauso al más grande, al más excelente, al mejor de todos, el rey No, 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 ya, 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 hasta ahí por favor, siempre fue demasiado, yo era por qué tan cariñoso con él Me dijo que me iba a pagar mil dólares Ah, ya decían Es cierto, no le crean ni una sola palabra, yo, men, miente con todos los dientes ese men No le pagaste No, yo no le di ni un solo peso Por supuesto que no Además, ese hombre solo dice la verdad La verdad, y nada más que la verdad La verdad Pues claro, oye A ver, me van a estar interrogando Me van a dejar grabar mi video del día de hoy ¿De qué es el video de ella? Este, no ¿De qué? A ver No, pues no sé, ¿qué quieren que yo haga? Es del Ultra Pack 1 de Xenover Ah, sí es cierto Ah, sí es cierto, ya salió Oh, 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 oh Oh, oh, digo yo ¿Es mi baile? Es mi nuevo baile No lo habían visto seguramente, ¿verdad? Oh, 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 oh Bueno, ya, calma, todos Déjenme grabar mi video ¿Listos? Comenzamos en 3, 2, 1 Maquillaje, por favor ¡Chumba! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos Sean a un nuevo video De Dragon Ball Xenoverse Que por poquito, déjenme decirles Que por poquito No lo subía, ¿eh? Porque hubo un problema Déjenme les platico ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué lo estoy subiendo tan tarde? Hubo un problema con los servidores de Bandai Quiero pensar, con los servidores de Bandai No sé si eran los de PlayStation o los de Bandai Pero la cosa es que En primer lugar, se demoró mucho En salir el DLC aquí en México O por lo menos a mí me tardó mucho En aparecer en la tienda Apareció ya bastante tarde Y bueno, lo compro Y cuando lo trato de descargar Resulta que no se descarga Ah, pero Dragon Ball Xenoverse Y resulta que no me aparece absolutamente Nada De... Del DLC Tuve que hablar con los de Sony Para pelearme con ellos Y decirles que pasó ¿Por qué me estafan? De esa forma Y tal, que me dijeron Que me esperaron un ratito Que probablemente eran fallas De los servidores Y que tarde o temprano Iba a aparecer el DLC Por suerte Por suerte No apareció mañana Y alcanzó a aparecer el día de hoy A tiempo Justo Para poder grabar este video En el que Les voy a mostrar Algunas de las cosas De lo que trae el DLC 9 Voy a tratar de Mostrarles todo lo que tiene el DLC Aunque muchas de esas cosas son Son habilidades Y son almacetas Que no las tengo Entonces Ni como enseñárselas Pero si Les puedo dar la lista De todo lo que trae Este nuevo DLC En primer lugar Y la parte bonita De todos los DLC Extra Pack O en este caso Que es el Ultra Pack Número 1 De Dragon Ball Xenoverse 2 Ojo Que el hecho De que hayan pasado De Extra Pack A Ultra Pack Número 1 Es señal De que habrá Un Ultra Pack Número 2 Y más sorpresas Que no se estarán trayendo Para Dragon Ball Xenoverse 2 Tenemos misiones secundarias Aquí tenemos Las de El Torneo del Poder Pero esta es la bonita Porque es donde aparece Rivriani Ahí aparece Rivriani Y de hecho también me aparece Kefla De hecho también aparece Kefla Así que Al tiro Que esta misión secundaria Se ve que va a estar Bastante chida De hecho tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Es de 7 estrellas Como todas las misiones Pensé por un momento Que tenía una extra Pero no Es de 7 estrellas Como Las últimas misiones Que han salido Como las misiones Que han salido Últimamente De hecho Según dice El listado Trae 5 misiones 5 misiones Paralelas Dice De la 33 A la 35 Son las misiones De hecho Si porque dice Lección de belleza De Rivriani Esta De la 133 A la 137 Son misiones Secundarias Que Se incluyen Con el Ultra Pack Número 1 Aquí mismo En las misiones Secundarias Deberíamos poder ver Los trajes nuevos Y las habilidades nuevas Que se pueden conseguir De hecho Dijimos De la 133 En delante Y aquí tenemos Mira Ropa de Cacunza 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 No se como se pronuncia Exactamente Pero esta la cola La peluca Y mascara De Cacunza Esa es De las cosas nuevas Tenemos El cañon bonito Que es una habilidad De Rivriani Y tenemos Ah carly Tenemos un Un este Como se llama esto Una transformacion Pero que no es transformacion No me acuerdo Como se llama Pero se llama formacion Esa Es de las cosas nuevas También Aquí viene Esta Entre Mis garras Y entre Mis colmillos Que son Las almas Las almas Z Las nuevas superalmas Que incluyen Aquí Tenemos por aquí Otra superalma Que se llama Poder Un inmenso poder Es fantástico Y tenemos carga definitiva Y carga Y carga súbita Que son Otras dos habilidades Nuevas Pero son de carga Tenemos la capucha La capucha Y gafas de Rossi La ropa de Rossi Tenemos Eso nunca funcionara Conmigo Como superalma O Si es como superalma No Si Si es como superalma Y ciclon Encantador Que es habilidad De De Rivriani También por el nombre Tenemos el alma Z Patético Y la justicia No es nada Para mi Ahora Que son las superalmas Que tenemos aquí Les digo Les sigo diciendo Almaceta Pero creo que ya se llaman Superalmas No estoy allí La verdad Ni me acuerdo Aguijón explosivo Ráfaga de asalto Ataque de llamas Wow Ese ataque de llamas Suena Suena bonito Suena bonito Esto es lo mejor Que tengo Que es el almaceta De Vegeta Evolution Tenemos ese calor Tendré que igualarlo Amor eterno De Rivriani Y de Estrello Y de Estrello Prominente Son las habilidades Que se pueden conseguir Aquí En las misiones Secundarias Que se incluyen En el DLC Ahora vamonos A ver las habilidades Ahora si Viene lo bonito Los personajes Nuevos Que son El Vegeta Super Saiyajin Goto Tenemos a Ribrian Y tenemos al Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution O evolucionado Como ustedes Le gusten decir Que su característica Principal es la venita Esa que tiene en la frente O una venita Que si se le revienta Le podría traer Cálculos cerebrales Y probablemente Lo lleven A la muerte Tenemos un brillito En el ojo Y bueno Que digo en el ojo En general En todo Vegeta Hay un brillo Espectacular Que es manifestación De su poder Y de este lado Tenemos un Vegeta Que está exactamente En la misma posición Porque es Vegeta Nunca cambia la posición Pero vean sus stats Vean las estadísticas De este Vegeta Y vean las estadísticas De este otro Cambian Cambian bastante Este Vegeta Tiene mucho ki Mucho poder En las ráfagas Y tiene bastante resistencia Pero este Tiene todavía Más resistencia Tiene mucho menos ki Que el otro Vegeta Yo creo que Tiene casi la mitad Del ki Que tiene el otro Vegeta Y no es tan poderoso En ráfagas Pero en ataque básico En ataque básico Y en resistencia Si que se lo anda Llevando de corbata Entonces Para que pongan atención A las estadísticas De cada uno Según al que Se quieran llevar Y tenemos a Berrián Que por lo que veo Tiene un montón De salud Vamos a calar Las habilidades Primero de Vegeta Super Saiyajin Goto Primero de Vegeta Super Saiyajin Goto Y luego Checamos las de los demás Oh Y creo que dice Algo Algo diferente Parece que dice Algo diferente Al comienzo Ahí lo tenemos A ver Que tenemos De transformación Obviamente no tenemos nada Porque ya está transformado El Super Cañón Gallic Es una habilidad Que ya Que ya tiene Vegeta Desde su fase Super Saiyajin Blue Destello Prominente Ese Esa habilidad Si que me interesa Ok Bien Baja una cantidad De vida Decente No es demasiado Porque como Como ya vimos La especialidad De este Vegeta Pues no son tanto Las ráfagas Pero está Está chido Prominent Flash Es lo que dice Lo que dice Vegeta Onda explosiva Es una habilidad Que ya conocemos A ver Tenemos el aguijón Explosivo Oh Primero lo pica Y después lo atormenta Válgame Me gusta Es así Me gusta Me gusta Me gusta Me gustaría Saber Si hay oportunidad De que cuando Está así Estuneado El rival Se puede Zafar Teletransportándose O algo Sería bueno Salver eso Ataque de llamas Aquí está Ok No baja mucho No me No me No me Dejo llevar Mucho Por la cantidad De vida Que baja Porque ya sé Que este Vegeta No se especializa En la ráfaga Esquita Aunque hay que decir Que si baja Bastante Primero Este es de corto Alcanso Porque es primero Un golpe Y después El ataque Primero un golpe Para mandarlo lejos Y luego El ataque Ráfaga De asalto Ok Es una patada Excelente Y la patada La puedes cargar Además Si dejas apretado El círculo La patada La cargas Oh 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 A ver Ojo Ojo con esto Que la habilidad Tiene un Un factor variable Tiene un factor variable Si lo haces pegado Al suelo Si la habilidad La utilizas Muy pegado Al suelo Le metes Una ráfaga De golpes Mayor Que si solamente Le das en el aire Si el personaje Está en el aire No le alcanzas A Ok Si ya entiendo Si el personaje Está cerca del suelo Le hace una ráfaga De golpes Mayor Si está lejos Del suelo Le hace una ráfaga De golpes Más corta Vaya Que buenos ataques Ahora es el turno Del hombre De la vena A ver Que habilidades Nuevas tiene Y probablemente Sus ráfagas Van a ser Tremendas Explosión final Este es un ataque Que ya tiene Vegeta Desde Desde hace mucho Es el ataque Con el que vence A Mayimbo Y vean Vean eso Vean la cantidad De ki Que tiene Y la cantidad De resistencia Es bastante alta Su resistencia Y su ki Son bastante altos Arremetida Gallic final Lo golpea Ok Le mete un combo Y después Le atora Un cañón Gallic Cuanta vida Le bajó Le bajó Como una barra Entera Esperaba yo Que le bajara Más Con esta técnica Pero bueno Tiene sentido Porque no es Una técnica Total O completa De ráfaga Aquí Sino que Empieza Con un combo Y luego Se va A A la ráfaga Aquí Pero está Bastante buena Me gusta Vamos Ahorita vamos A checar el alcance A ver Desde donde Lo puedes alcanzar Vean esa Vean ese cañón Gallic Está bueno A ver Desde donde Lo alcanza No es mucho No es mucho El alcance Que tiene Pero está bien Tiene un ataque Rompedor Que se llama Golpe destello No recuerdo Si ese golpe Destello Ya existe Creo que no No recuerdo Haberlo visto nunca Oh Que bonito Que bonito Se desaparece Aparece Pero aparte Le mete una explosión Al rival Una explosión Bastante Que hace una cantidad De daño Decente Digo Si está A poco de vida Con el ataque Rompedor Lo matas Golpe final Tenemos este Se desaparece Y mete un golpe Un golpe certero Y fuerte Destello final Oh Tiene el destello final Pero el destello final En chiquito No manches Tiene un destello final En chiquito Ese yo nunca Lo había visto Ok Ráfaga atómica Vamos a ver Que es este Ah Se parece al Big Bang Pero no tiene Tanto alcance No tiene tanto alcance Se puede Ah ya veo Ya veo Si lo puedes cargar Este ataque Lo puedes cargar Si lo cargas Se dispersa Pero no llega Pero no llega muy lejos Si lo olvientas Así muy rápido Si que llega lejos Tiene dos formas De lanzarse Dejando apretado El circulo O simplemente lanzándolo Rápido Y así Llega más lejos Si lo dejas presionado No llega tan lejos Pero supongo Que hace Que hace más daño Y tenemos esta Que es la carga final Ah ya veo No 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 La habilidad de esta De la carga final Es que empieza cargando lento Pero entre más tiempo cargas Más rápido Poco a poco Se va acelerando más Y cada vez carga Más y más Y más rápido Wow Excelente este Vegeta Totalmente excelente Y sus combos Mira Y sus combos Vámonos a los combos Los combos de este Vegeta Cambian Cambian bastante Cambian bastante Y se ven bastante Se desaparece mucho Se desaparece mucho Este Vegeta Digo Yo no soy mucho De tener personajes Que se desaparezcan La verdad No me gusta tanto Cuando se desaparecen Con combos básicos Pero igual Habrá quien se acomode Con esto Los combos de este Vegeta No estoy seguro Si son diferentes A los del Vegeta normal Creo que si eh No estoy del toro seguro Perdónenme Pero casi no uso a Vegeta Eh No si Si Definitivamente son diferentes Si Olvídenlo Olvíden lo que dije Wow Me encantó esa patada Que metió eh Esa triple patada Que metió Me encargó Me encantó Se que son diferentes Porque jamás en mi vida Había visto ese combo Así que Es obvio que tienen que ser Distintos Me encantan Con sus combos eh Me gustan mucho Los combos de los personajes Que no se desaparecen tanto Y Este es el caso eh Me gustan los combos De este video Bastante buenos Y Nos vamos Con el último personaje Que es Ribrian Ve como corre Ve como corre Ve como corre Y como vuela Ah pero cuando vuela Si eh Cuando vuela Si se pone loca Pero Mira de por si De por si Ve como se para Y luego como corre Ok Esta es Ribrian Canibilidades Tiene definitivamente Todas las habilidades De Ribrian Creo que son nuevas Menos la explosión Doncella Si definitivamente La explosión Doncella Es la que yo pensaba Es el ataque Rompedor de pan Si no me equivoco Ok Ese De eso creo que estamos De eso creo que estamos Bien Quiero ver su agarre Oh me gusta Me gusta Le lanzo un corazoncito De la panza Vean eso Perfecto A ver Vamos a empezar Con Ribrian Vamos a empezar Con los combos Ok Uy se potencia Se potencia Así misma Cuando termina Un combo Oye que bien Termina un combo Veamos los combos De triángulo A ver Como de triángulo Ahí va Se aleja Y tiene un potenciador Distinto Se potencia De forma diferente Se potencia De forma diferente Habría que checar Que es lo que le da Uno y que es lo que le da El otro Porque con este Brilla amarilla Y con este Brilla verde Eso quiere decir Que definitivamente Son dos Eh Dos potenciamientos Diferentes Que habrá que revisar Formación Vamos a checar El ataque De triángulo Formación Ok Creo que esto Le da Todo Es potenciación No sé ahorita Que es lo que haga Formación Pero Supongo que ya Lo checaremos Más adelante Cañón bonito Un cañón bonito Que es un corazón Que explota Y mata No creo que eso Haya sido tan bonito Para trance Y se puede lanzar Rápido también Eh Al tiro que este Este ataque Se carga Le lanzas Como un corazón Así rápido O también Lo puedes Cargar Y lanzar Un corazón Aún mayor Y que baje Un poquito Más De vida Sí Definitivamente Baja un poquito Más de vida Y es más grande O sea que es más difícil De esquivar Si trata De alejarse O algo Ciclón encantador Vamos a ver Ciclón encantador Algo me hace Presentir Que va a girar Como trompo Sí Sí Definitivamente Gira como trompo Y aparte se potencia Óyeme Ah Atentos Atentos a esto Que si le vuelves A apretar el círculo Después de que estás girando Y le mete una embestida Y le mete una embestida Pero Lo que se me hace Bastante roto Es que se potencie Solo con el hecho De golpear Solo con el Con el puro hecho De golpear Ya con eso Se potencia Ribrian Y eso está Está bastante Bastante rotito La verdad A ver Chequemos este Que se llama Carga bonita A ver que hace Carga normal Creo que este De carga bonita Carga normal Como si fue Bueno Como carga máxima A lo mucho Sería como carga máxima Pero probablemente Te da un potenciamiento Nada más que no lo veo Porque Ya tengo un potenciamiento O a lo mejor Te da el mismo Que tengo puesto Y es por eso Que no lo veo Puede ser Puede ser Vámonos a los ataques Definitivos Espectáculo Encantador ¿Qué haces tú? Ok Ok Perfecto Ah no más Vean eso Vean la cantidad De ki Resistencia Que tiene ahora No más Es el potenciamiento Más grande De todos Ese es el potenciamiento Ese es el potenciamiento Y si lo vuelvo a hacer Que no me digas Que otra vez lo hace Eso si se tarda una eternidad No 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 te pone más Te pone lo mismo Pero si se llena de ki Y resistencia Bastante Dudo mucho Que en un combate PVP Te dejen Te den chance Es más Si veo complicado Que la máquina Te dé chance De De que logres activar Eso ahora Imagínate en el PVP Amor eterno De Ribrian ¿Qué hace esto? ¿Será larga o a corta distancia? Vamos a checar Ponemos lejos Oh sí Bájale No si baja No si baja La Ribrian Si baja ¿Será porque está potenciada Tal vez? Pero baja muchísimo Baja muchísimo Tal vez Si me pongo este Del ciclón encantador Y me da El potenciamiento ese Tal vez haga más daño No sé ¿Vamos? No Hace lo mismo Pero hace mucho Eso sí Tengan por seguro Que hace mucho Mucho daño Y de lo que me doy cuenta Es que la cantidad de ki Y la cantidad de resistencia No disminuyen No han disminuido Ya me duraron Un muy buen rato Ya me duraron Un muy 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 buen rato Y no se han quitado Eso es Ah ya se quitó Justo apenas Que estaba diciendo Y se quitó Ok no es permanente Si se acaba Pero Pero dura lo suficiente Como para definir Una batalla ¿No? Pero es lo que les digo Quien te va a dar chance De que hagas todo esto Y además de todo No hace daño ¿Eh? O sea si tu haces eso Cerca de un personaje No es como que le vayas A hacer daño Ni nada Así que lo veo complicado Que alguien te dé chance De hacer todo eso Válgame Está bastante bien ¿Eh? Está bastante bien Habrá que conseguir Varias de estas habilidades Vaya personajes Que tenemos En el DLC Ultra Pack Número 1 Está Está bastante pesado Me gustaron los tres Y eso es raro ¿Eh? Porque normalmente No me gustan Todos los personajes De un DLC Pero en esta ocasión Los dos vegetas Tanto los dos vegetas Como Ryurian Están muy bien Aunque me gustó más El Super Saiyajin God El Super Saiyajin Dios Normal Que el Super Saiyajin Dios El Super Saiyajin Blue Eh Evolucionado ¿Eh? Me gustaron más Sus combos Y ya saben Que yo soy más De hacer combos Así que Eh Me gustó bastante No sé Ustedes déjenme En los comentarios Cual fue el personaje Que más les gustó Cual es la habilidad Que les gustaría conseguir Y también Déjenme abajo En los comentarios Déjenle muchísimo amor A este video Principalmente Déjenle muchísimo amor Compártanlo con sus amigos Déjenle su like Y en los comentarios Díganme Si quieren que subamos Videos De cómo se consiguen Las técnicas De este DLC Ahí en las misiones secundarias También si quieren Que suba video De las misiones secundarias Que son nuevas Que subamos video Haciendo esas misiones secundarias También déjenmelo abajo En los comentarios Y Pues si les gusta Dragon Ball Xenomers Pues que más No Que mejor Que mejor Denle like Para que siga viendo Más de Dragon Ball Xenomers Ah y batallas 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 también Que cada vez Hay más personajes Del torneo Del poder Y podemos hacer Batallas Bastante locas Estaría Estaría Muy muy chido Déjenmelo en los comentarios Y mucho cariño Al video Con sus likes Compártanlo con sus amigos Yo por el día de hoy Me tengo que despedir No sin antes recordarles Que todos los días Estoy transmitiendo En Facebook A partir de las 7 pm Todos los días A partir de las 7 pm Hora central de México Estoy jugando En vivo Platicando con suscriptores Y que juego Pues juego cosas varias Juego Muchísimas cosas Juego lo que se me hincha La gana Básicamente Lo que se me hincha La gana Jugar en ese momento Es lo que jugamos Así que si ustedes gustan Y quieren acompañarnos Pues ahí los esperamos Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Kunel Kunel ¿Qué estás haciendo Kunel? Un cafecito Ok Kunel ¿A quién buscas? No me ignores Unen Hello darkness My old friend I've come to talk